La Fiesta de la Exaltación de la Cruz Hoy 14 de septiembre celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Por eso escuchamos en el Evangelio que Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia del siglo IV, decía que es la cruz la que ha reconciliado a los hombres con Dios, que ha hecho de la tierra un cielo, que ha reunido a los hombres con los ángeles. Ella ha derribado la ciudadela de la muerte, destruido el poder del diablo, liberado a la tierra del error, puesto los cimientos de la Iglesia. La cruz es la voluntad dada al Padre, la gloria del Hijo, la exultación del Espíritu Santo. La cruz es más resplandeciente que el sol, porque cuando el sol se oscurece, la cruz brilla. Y el sol se oscurece, no en el sentido de quedar aniquilado, sino que es vencido por el resplandor de la cruz. La cruz ha hecho pedazos el acta de nuestra condena, ha roto las cadenas de la muerte. La cruz es la manifestación del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Por eso, hoy celebramos esta fiesta de la exaltación de la cruz. Dios transformó un instrumento de tortura y muerte, en el signo más resplandeciente de su amor por nosotros. Cada vez que llevamos una cruz en nuestro pecho, nos identificamos con ese amor de Jesús. Pidámosle que nos ayude a amar como Él, a confiar en su amor, y a recordar siempre cuánto nos ama. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención, de la humanidad caída. La cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Y recemos juntos esta oración. Señor, que puedas siempre contemplar tu cruz como signo de amor a todos los hombres. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. La cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Santa Cruz de Redención, arco iris de la alianza, signo eterno del perdón, fuente viva de esperanza. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos.